Bienvenidos a Fórmula 1 360, yo soy Poncho de Anda y bueno, como la mayoría de los fanáticos de la Fórmula 1, ya sabemos que Max Verstappen perdió frente a su compañero de equipo Sergio Checo Pérez. Y bueno, la pregunta es, ¿tendrá realmente Checo una oportunidad real de competir por el campeonato de este 2023? Especialmente después del intercambio que Christian Horner tuvo con Max Verstappen al finalizar la carrera por la radio, donde descaradamente reafirmó que el holandés es su favorito, no hay de otra. Bueno, vamos a averiguarlo, yo soy Poncho de Anda, esto es Fórmula 1 360 y a continuación tenemos toda la información. Pues como les decía, Max Verstappen pierde la primera posición casi arrancando la carrera después de esa bandera amarilla, donde su equipo, de manera equivocada, le dicen que entre a Pitts porque se venía quejando de que había un problema con la estabilidad del auto. Entonces él entra a Pitts y bueno, no tenían esos cálculos de esta bandera amarilla. Bienvenida la oportunidad para el resto de los equipos, incluyendo su compañero Sergio Pérez. Y bueno, aunque logra adelantar Max Verstappen rápidamente a Charles Leclerc después de esa parada para situarse nuevamente en el segundo lugar, detrás de Checo Pérez, de su compañero. Bueno, pues la verdad es que Verstappen lo único que logra es mantenerse a raya con una diferencia de aproximadamente 1.4 segundos durante mucha parte de la carrera, antes de que finalmente comenzara a quedarse atrás luchando con el equilibrio de su auto. O sea, finalmente, sí, le peleó Max Verstappen, pero ahí se demostró que en uno a uno, con las mismas condiciones y el mismo automóvil, Max Verstappen no pudo alcanzar a Checo Pérez y eso lo vimos en esta carrera de Azerbaiyán. Ahora, Pérez, como les acabo de mencionar, está feliz. Evidentemente, los mexicanos estamos contentos porque se ha llevado esta victoria y esos muy necesarios 25 puntos para poder cerrar esa derecha que existe con el campeón mundial con Max Verstappen, que ahora está solamente a seis puntos y esto obviamente convierte a Checo rápidamente en un muy buen candidato para competir en esa batalla exclusiva por el título del campeonato de la Fórmula 1 que literalmente le pertenece solamente a la escogería de Red Bull. Checo Pérez, cuando cruza la bandera, declara que está en la pelea, de manera muy honesta lo dice y menciona que lo único que necesita es resolver problemas como los que sucedieron en Melbourne, que le dio mucho dolor de cabeza a nivel técnico y que evidentemente si él quiere ser campeón, pues su equipo necesita trabajar y asegurarse de que eso no vuelva a suceder. Pero mientras Checo decía esto, segundos después, minutos después, escuchamos a Horner lamentarse con Verstappen acerca del momento y él le dice a Verstappen que Checo fue muy afortunado por ese safety car que le ayudó al final del día a ganar la carrera. En la radio esto fue lo que dijo Horner específicamente. Bien hecho, Max. Checo tuvo un poco de suerte con el safety car, pero es una temporada larga. Muy, muy buenos puntos el día de hoy, así que gran resultado para el equipo. Muy bien hecho. Eso le dice Horner a Max Verstappen. Evidentemente es muy claro el mensaje. Estos mensajes de radio de Christian Horner al concluir la carrera llaman la atención. ¿Por qué? Porque indirectamente Christian Horner le está dejando en claro a su niño consentido, a Max Verstappen, que la escudería de Red Bull está con él y que a pesar de que esté haciendo un buen trabajo Checo Pérez y a pesar del resultado excepcional de Checo Pérez, que no solamente dio en esta carrera, pero quedaron en las últimas cuatro carreras, ellos siguen estando con su niño consentido, con Max Verstappen. Y cuando yo hablo de Checo Pérez con gran resultado en las últimas carreras, incluyo la de Australia, porque él logró remontar a pesar de todas las trabas que le pusieron en el camino durante este gran premio de Australia, donde Pérez sufrió debido a esas fallas técnicas y a todos estos pies que le metieron durante la carrera, pues logra remontar y se coloca en el quinto lugar y eso lo sigue manteniendo dentro de la competencia. Eso es algo que me imagino que el equipo de Red Bull no tenía calculado, Christian Horner y sus secuaces, pero al final del día, bueno, la realidad es la realidad y los ponen en una situación muy difícil porque públicamente no pueden hacer esto evidentemente muy obvio y eso es lo que está pasando en este momento, pero finalmente fue un sabotaje que trataron de hacerle durante ese fin de semana y que ha sabido sortear de manera muy inteligente Checo Pérez. Ahora, por otro lado, todo lo que va a ir sucediendo en las últimas semanas nos ayuda a darnos cuenta de manera mucho más clara quién es Max Verstappen. La reacción, por ejemplo, que él tiende a tener cuando las cosas no le funcionan a su favor y como él quiere. Y lo estoy diciendo específicamente por el incidente que existió durante la carrera de sprint, si se acuerdan, el sábado. Esa carrera de sprint donde el holandés reaccionó violentamente al final de la carrera. Sí, reaccionó violentamente y con una reacción muy al estilo de Max Verstappen. ¿Por qué? Bueno, porque George Russell tuvo un encontronazo con él en esta carrera de sprint. Obviamente no le gustó nada a Max Verstappen, aunque él sí ha hecho lo mismo en otras carreras cuando él estaba tratando de ser campeón. Pero bueno, esa es otra historia. El punto es que George Russell le daña la carrocería al automóvil por este enfrentamiento que tienen ellos, un enfrentamiento muy cerrado, muy fuerte por obtener la posición. Y bueno, pues obviamente en ese encontronazo, George Russell simplemente dice que lo que estaba haciendo era correr. A Max Verstappen no le gusta, le tira amenazas, le dice de todo, le dice hasta princesa, hace comentarios muy despectivos hacia el corredor inglés. Y evidentemente todos estos comentarios negativos de Max Verstappen han generado mucho descontento, no solamente entre los fanáticos de Mercedes y otras escuderías, pero incluso entre los mismos fanáticos de Red Bull y sobre todo los fanáticos de Checo Pérez, quienes no han dudado ya en tacharlo, que se le ha venido diciendo esto desde hace mucho tiempo, que es una diva y evidentemente lo están acusando de exagerar sus reacciones, lo cual estoy totalmente de acuerdo. Porque él está acusando a Russell precisamente de lo que Verstappen, lo que él mismo ha hecho durante muchas ocasiones cuando estaba peleando, sobre todo en la temporada del 2021, por convertirse en campeón del mundo y que le hacía jugadas bastante sucias, muy sucias a Hamilton. Pero bueno, vamos a dejar un ratito en paz. Bueno, no lo vamos a dejar tan en paz, pero vamos a hablar de Ferrari y el tema que trae también con Red Bull. En otras noticias, fíjense que Ferrari ha estado trabajando en la sombra, en un plan maestro para poder fortalecer a su personal técnico con talento de primer nivel. ¿De dónde? ¿De dónde creen que provienen todos estos talentos de primer nivel? Bueno, pues evidentemente el rumor que viene es que viene todo este talento de Red Bull. El gigante italiano de automovilismo está buscando contratar a más de 10 técnicos y hay dos que son clave y que vienen de Red Bull, incluida la mente maestra detrás del increíblemente eficiente DRS, el sistema de reducción de arrastre. Quieren a esos dos talentos de Red Bull y entre los objetivos se encuentran estos nombres. Enrique Balbo, que es el exgerente aerodinamíaco de Red Bull y uno más, que es un poco más intrigante porque no se sabe su nombre, pero se sabe que es un ingeniero misterioso, anónimo, que ha desempeñado un papel básico, crucial en esa configuración del DRS de Red Bull para su automóvil RB19 que está dando unos resultados fenomenales. Aparentemente este rumor es que el enigmático ingeniero ya está trabajando a las sombras con Ferrari para poder desarrollar su automóvil SF23, con el que el equipo italiano espera reducir significativamente la brecha de velocidad que existe con la escudería austríaca de Red Bull. Mientras tanto ya se confirmó la semana pasada que el director de carrera de Ferrari, y esta es otra noticia, Lauren Mekies, va a abandonar el equipo de Ferrari para ocupar un puesto en la escudería hermana de Red Bull. Se va a Frank Tost de Alfa Tauri y queda como jefe este hombre que apenas acaba de llegar a Ferrari. Sin embargo, la fecha de su traslado sigue siendo un misterio. Ahora, esta movida evidentemente está provocando muchos disgustos y mucha tensión entre esta rivalidad que existe entre Ferrari y Red Bull. ¿Por qué? Porque Mekies aún ha completado el periodo de exclusividad. Cuando firman a un técnico, cuando firman a un talento, existe un periodo de exclusividad y este periodo todavía no ha terminado. Pero evidentemente esto le va a costar mucho dinero a Red Bull si es que quieren llevarse a Alfa Tauri, al director de Ferrari. Pero bueno, la idea es que lo que buscan es que cuanto antes se pueda unir a este nuevo equipo. Ahora, Ferrari está utilizando esta renuncia de Mekies como una moneda de cambio en todas las negociaciones con Red Bull para poder obtener un descuento también en ese periodo de exclusividad de Balboa a cambio del mismo trato con Mekies. ¿Qué quiere decir? Ok, te entrego yo a mi director, entonces tú me vas a dar a las dos personas que yo quiero y me vas a hacer un descuento y no me van a penalizar o no me vas a tratar de sacar más dinero por estas dos personas que yo estoy tratando de contratar. A pesar de esta creciente tensión, se espera, y eso sí es una realidad, que van a llegar a un acuerdo muy pronto ya que Ferrari está ansioso por tener a este talento a bordo lo antes posible, especialmente con este proyecto que les he hablado del Monoplaza para el 2024, que ya lo tienen en marcha y que sin lugar a duda el objetivo número de Ferrari es poder competir uno a uno con la escudería austriaca de Red Bull y con sus dos excelentes conductores. Ferrari está considerando, regresando al tema de Ferrari, candidatos internos para que puedan asumir esas responsabilidades de Mekies, aún no se sabe quién, pero suenan nombres. Entonces Diego Loverno y Jock Clear son los que más claramente se perfilan para quedar como los principales, como los directores de la escudería. Serían los contendientes para este puesto, obviamente porque Ferrari prefiere contratar a alguien que ya esté dentro del equipo que traer a alguien de afuera. Como moraleja, bueno, pues al final la astuta estrategia de reclamamiento de Ferrari creo que les va a funcionar muy bien y está demostrando el compromiso que tiene esta escudería para poder recuperar su posición dominante en la Fórmula 1, que desde hace mucho tiempo no la tiene. El año pasado, en el 2022, fue lo más cercano que tuvieron, pero se quedaron cortos y definitivamente en este 2023 es algo que es muy difícil que vayan a lograr. ¿Cuál es la enseñanza? Bueno, que si tienen el talento adecuado en el lugar para este equipo y si están preparados para enfrentarse a Red Bull con las herramientas adecuadas, es muy probable que Ferrari pueda ofrecer los resultados que todos los fanáticos de esta escudería están esperando de este icónico fabricante de automóviles. En fin, vamos a ver qué pasa este fin de semana que viene ahora en Miami, donde seguramente la pelea que veremos nuevamente será entre los dos corredores de Red Bull, entre Checo Pérez y Max Verstappen. Pero mientras tanto yo me despido. Gracias por acompañarme. Este es mi primer episodio donde hablamos de Fórmula 1. Es algo que me lo había pensado mucho para hacerlo, pero finalmente me lo decidí porque realmente soy un apasionado. Así que les invito para que le den un like si les ha gustado, para que se suscriban al canal. Aquí estaré compartiendo más sobre mi pasión y seguramente la pasión de muchos de ustedes, que es la Fórmula 1, un deporte que sin lugar a dudas va a generar emociones extremas en cada uno que vaya apasionándose por este deporte, como es el caso de lo que me ha sucedido a mí y le sucede a otros. Esto es Fórmula 1, que gira en 360 grados. Poncho de Anda, cambio y fuera. ¡Suscríbete al canal! Gracias.